Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien. Y bueno, les quiero compartir unos dijes, unos collarcitos que encontré ahorita que estoy arreglando mis collarcitos. Y me encantaron estos que son, este caracolito viene con este hilito, sus adornitos, sus piedritas de madera, que vienen siendo, bueno, no piedritas, como sus accesorios de madera. Y me encantó este caracol, la verdad ya no lo encontraba, pero esto es parte de andar recogiendo los cuartos y encontrarte cada cosa que ya ni te acuerdas que lo tienes. Y bueno, esa es una. Otra es este que trae su cadenita, es una conchita. ¡Qué bonita! Es una conchita. Y por último, es este collarcito que trae caracoles, conchitas. Ahí están las conchitas, los caracoles y estas perlas. ¡Vean qué bonito! Ahorita me los encontré y me dije a mí misma. ¡Ay, se los voy a compartir a mis naturalitos! Y creo que tengo otras dos cositas así como de esta temática de mar, pero no sé dónde estén. Y bueno, otra cosa que también quiero que me acompañen. Tengo varias cositas que son plata. A ver, vamos a ponerla aquí donde lo puedan ver ustedes. Ahí está. Es esa ranita. Ya saben que colecciono ranas. Este delfín. Acá viene otra ranita. Perdón, otra ranita. Otra ranita. Este anillo de rana. Y otra rana. Y bueno, ahorita las iba a empezar a limpiar. Y yo dije, bueno, se los voy a compartir a mis naturalitos. Y bueno, es con este producto de metal. De metal. Normalmente siempre tengo yo este producto aquí en casa. Se me había terminado. Y lo compré ya hace como un mes. Y ahorita que me quiero poner este delfín. Está sucio. Lo voy a limpiar. Y voy a aprovechar a limpiar todas estas ranitas. Y me costó $50 pesos. Y la verdad me dura un buen. Me dura muchísimo. Y esto pues lo compro precisamente en donde venden cosas de plata. Y bueno, pues vamos a empezar a limpiar. Y yo lo hago con estas toallitas. Y vamos a empezar. Naturalitos. Ya empecé a limpiar el delfincito. Con la toallita. Nada más que eso sí tiene un olor muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Vean qué bonito queda. Sí, yo la verdad en mis cosas, en mis... En mi casa no puede faltar lo que es el... Ese producto. Porque cuando no usas la plata, este se hacen oscuras los dijes. Vean qué bonito. Vamos a limpiar otro. Estoy limpiando otra ranita. Ahí está. Nada más que... Ahí está la ranita. Ahí se ve. ¿Dónde está? Ahí. Ahora vamos a limpiar otra. Y bueno, naturalitos. Pues ahí quedaron ya las ranitas. La verdad, amo las ranas. Y no crean que estas las he comprado ahorita. No, esto ya tienen conmigo muchísimo tiempo. Esas ranitas. La verdad. Mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, naturalitos. Por ahorita yo no estoy usando mucho lo que es el... Los aros, anillos, cosas de metal. Ya que estaba leyendo que el COVID-19 dura muchísimas horas en el metal. Entonces, procuro ahorita no utilizar nada, ni anillos, ni dijes. Ahorita no he usado mis dijes, ni nada, ni mis collares. Nada más que se me dio por limpiar. Me dio por limpiarlos. Y bueno, ya los guardo. Me lavo las manitas. Bien lavaditas. Y ahí quedan ya guardaditos. Bueno, naturalitos. Pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Recuerden que en casita siempre nos están esperando.